Hola muy buenas a todos chavales que estamos viendo para el canal bueno chicos hoy estamos en un gta 5 y estamos con el dlc arena wars vamos a tunear este nuevo vehículo que es el nuevo 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 el impaler que es un impala chevrolet impala la verdad es que me mola bastante este rollito americano vale la mejora mira como podéis ver en el de apocalipse tiene la rueda trasera tocha de drag en el futures no y en el enigma también vale pues yo he pensado en hacerlo de apocalipse vale porque no sé me mola bastante el apocalipse potenciador mira voy a cambiar el potenciador voy a poner el mejor a 100% por si no lo habéis visto para eso que frontal de combate trasero pintado carrocería adornos que empieza por abajo pero bueno no pasa nada yo no soy muy fan de las lanza pero para los vídeos de youtube lo suelo poner para que la gente vea como es el coche voy a poner la última yo no le pondría ninguna pero bueno protección pesado jaula antihueco también motor a nivel 4 bloque del motor individual v2 y tubos elevados me había quedado con la de serie la verdad escape metros triple capo ligero y medio medio luces luces rojitas cubierta cubierta vamos a poner el de rescate en el de guase pintura voy a ponerle griocuro techo reforzado que ya ves tú lo que le añades transmisión maletero ligero y medio ya ves tú que es otra tontería medio turbo tuneado salto también ruedas suele cambiar la delante así que no se la voy a cambiar barra estabilizadora se la vamos a poner porque como los americanos ahora se levantan fue por la moca arma de impacto ligera reforzada y grande la grande armas principales oxidada intacta la oxidada y las minas la de pincho venga por cambiar un poquito pues ya estaría el coche la verdad me mola todo menos la parte de la de los adornos eso que no me gustan nada nunca me gusta llevar esas cosas porque no me convence voy a ver el coche está muy muy guapo está muy guapo lo que las cargas son los palos eso las lanza como ya he dicho las pongo para los vídeos de youtube yo cada uno luego es libre de hacer lo que quiera que yo en mi caso no las pongo porque no como no me aporta nada pues no se las pongo tienen las mismas metralletas que todos a ver calibre 50 que hace el mismo daño mata de 15-20 segundos lo han hecho para que no esté tan chetado en la en la carrera porque imagínate que lo matas tú de dos golpes no tiene sentido lo ponen para que le cueste más matarlo y así dure más las partidas en plan de ponerle un cohete al coche y estar cargando a todo el mundo y hasta que quede uno poco de plan bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a like suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo adiós